Bueno, gente bonita. Hoy te voy a compartir mi experiencia al enraizar hojas de antulio. Como ya puedes ver, para enraizar hojas de antulio no es cualquier cosa. Sí cuesta un poquito de trabajo, pero sí lo puedes lograr. Si tú quieres hacerlo a la primera, tal vez te va a costar mucho trabajo, porque es un poco complicado hacerlo a la primera, pero sí lo puedes lograr. No es nada del otro mundo y es algo que puedes llegar a lograr desde la primera vez. Para eso te voy a compartir mis experiencias al sembrar las primeras hojas de antulio y los errores más frecuentes y más comunes que cometemos. Porque no es solo ya la sembré y ya tiene que enraizarse, sino que tiene un proceso y un tiempo. Y eso es lo que vamos a respetar para poder lograr que se nos enraicen nuestras hojitas de antulio. Porque ya te estoy presentando el resultado, pero realmente sí se ocupó de un buen tiempo para poder aprender muy bien esa técnica. Entonces, sin más, mi gente bonita, nos vamos a lo que serían los errores más comunes al enraizar nuestras hojitas de antulio. Bueno, algunos de los errores más comunes que cometemos al tratar de enraizar nuestras hojas o nuestros tallos. Es que los ponemos directamente en el suelo. Al hacer eso, los ponemos en contacto con muchos bichitos que no los van a dañar. Cuando hagamos el proceso para enraizar nuestras hojas, no debemos de tenerlas directamente en el suelo. Porque no se nos va a lograr. Si lo ves, se va a pudrir. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es evitar que tengan contacto con el suelo porque se les van a subir bichitos. No van a hacer que se enraice nuestra hojita de antulio. Otro de los problemas que podemos encontrar para que no se nos enraice son nuestras propias mascotas. debido a que para enraizar ocupa que no se mueva completamente para nada porque se puede trozar la raíz que ya está empezando a brotar y las mascotas pueden danzar encima de ellos y te van a echar a perder tu enraice de hoja de antulio. Otro problema muy frecuente para que no se nos enraice nuestra hoja de antulio es que esté donde hay demasiado sol debido a que si va a tener mucho sol, más rápido se nos va a secar nuestra planta. Si después de 15 días logra sobrevivir y no se marchitó ni se puso la hoja amarilla tenemos muchas posibilidades de que sí se nos logre enraizar nuestra hojita de antulio. Pero si vemos que después de 15 días se empezó a poner amarilla lo más seguro es que se ponga amarilla hasta que se seque. Un gran problema para no enraizar nuestras hojitas de antulio es la impaciencia porque a veces nosotros queremos moverla a los 15 días o a la semana para ver cómo va. Al hacer eso, inmediatamente se nos va a secar nuestra hoja debido a que enraizar una hoja es más de paciencia que de técnica. Así es de que si eres impaciente y a los 15 días quieres revisar a ver si ya tienes raíz pues lo más seguro es que la seques pues el proceso para enraizar se tarda su tiempo y no lo vas a lograr en 15 días. Si pones tu hojita enraizar debes de dejarla completamente sin moverla nada más tienes que mantenerla húmeda pero sin estarla moviendo poder enraizar muchas hojitas de antulio. Un problema muy común encontrado al enraizar nuestras hojitas de antulio son los utensilios que usamos para los cortes. Debes de tener completamente desinfectado si no tienes desinfectado tus utensilios lo más seguro es que le entren infecciones a tus hojitas y no te enraice nunca. Por eso es de suma importancia tener desinfectados tus utensilios que vas a usar porque es como si le estuvieras haciendo una operación a tus antulios. Cuando los doctores hacen una operación desinfectan completamente todo para que no haya ningún germen que pueda ser una infección. Con los antulios pasa igual si cortas tu hoja de antulio con un cútero o con unas tijeras infectadas lo más seguro es que no se logre el enraizamiento. Así es de que mi gente bonita si tienes paciencia lo más seguro es que vas a lograr tener muchos antulios tan solo de una pequeña hojita. Los métodos que más funcionan para enraizar nuestras hojas es a través de arena con aloe vera. Si le notas aquí de seis hojitas que pusimos solo una se nos secó. Y las demás ya tienen tiempo suficiente para tener mucha raíz por dentro. El siguiente paso de estas hojitas ya va a ser empezar a sacar los brotes. Y otro método muy seguro también para sacar enraizadas nuestras hojitas de antulio es a través del agua revuelto con la sábila de la aloe vera. Esa forma es muy sencilla y tan solo debes usar un frasco de vidrio derretir lo de una penquita o media penquita de aloe vera y llenar de agua. y de esa forma nos va a regalar muchas hojas enraizadas que ya después las vas a poder pasar en tierra fértil para que desarrolle muy bien su nuevo antulito. Bueno, mi gente bonita, si tienes paciencia vas a tener muchas plantulitas de antulio que se enraizaron a través de sus hojas. espero que te sirva el consejo y puedas tener muchas hojas enraizadas y muchos antulios. hasta la próxima.